Hoy es 4 de mayo y estas son las tres noticias del día en exitosa. Al menos seis personas han resultado heridas tras la explosión que dejó el choque de una combi y un trailer en el cruce del Girón Trujillo con la Avenida Perú en el distrito de San Martín de Porres. La onda expansiva ha sido tan fuerte que ha dejado decenas de viviendas con vidrios rotos en al menos dos cuadras a la redonda, causando un gran temor entre los vecinos de esta zona. Declaran en estado de emergencia algunos distritos de la región San Martín por las intensas lluvias. Mediante decreto supremo, el gobierno declaró el estado de emergencia por el plazo de 60 días calendario en algunos distritos de las provincias de Bellavista, Guayaga, Lamas, Picota, San Martín y Tocache de la región San Martín, por impacto de daños a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales. En comunicación con exitosa, el director del Centro Nacional de Epidemiología del MinSA, César Munayco, informó que una vez reducida la pandemia de la COVID-19, se ha detectado un brote de la influenza H1N1 en Lima y otras regiones. Influenza y otros virus respiratorios han estado con muy baja transmisión durante la pandemia. Entonces, cuando ya disminuye esa presión, empiezan a aparecer estos virus. En este caso, la influenza H1N1, que no había estado circulando mucho en años anteriores, pero ahora ha vuelto a volver a circular.